no me creísteis cuando dije en el capítulo no sé si era 25 o 30 o algo así en el asalto de la base alienígena que marcaba más o menos la mitad del juego prácticamente literalmente la mitad del juego capítulo 50 último capítulo si no me invaden alienígenas pero vamos la idea está clara la idea está que está todo el mundo equivocado menos yo básicamente lo que decir es eso todo el mundo está equivocado menos yo además el healer tenía razón probablemente pero bueno vamos a construir instalaciones no perdón quería que que investigación ahora puedo investigar cosas hace mucho que no podíamos investigar cosas pero hace ahora sí último capítulo de xcom si no bien los salen a tocar los cojones y si ven a tocar los cojones voy a pasar de ellos que les den por culo mucha atención requieren mucho mantenimiento necesitan son súper pijoteros quieren que vayas al centro comercial a comprarle cosas y no podemos estar aquí gastando dinero todo el rato estamos con un presupuesto muy ajustado y está diciendo venga cómprate naves y cosas así para luchar contra nosotros y tienes que mandar esa mierda pues son súper pesados y ya se vienen a invadirme que les den por culo que me abandonen los países adiós nos queremos tenemos dinero suficiente y ya no quiero a ningún país vale vamos a empezar investigando el dispositivo etéreo pero como estamos ya súper al final del juego con infinitas movidas hombre la autopsia existan palabras demasiado complicadas instantánea voy a hacerlo venga este espectímen parece estar en lo alto de la jerarquía alienígena y por buenos motivos tal y como probablemente ella haya visto su forma física no es en absoluto adecuada para el combate sin embargo estos ancianos cuentan con una increíble reserva de energía psiónica a su disposición lo que explicaría por qué las demás especies se someten a ellos no deberíamos poderle no deberíamos poderle haber hurgado dentro a este tío tenía que ser ahora mismo como un como un churrasco porque terminó la verdad una forma no muy decente escudo mental esto no me vale para nada y dispositivo etéreo que esto sí que tenemos que investigarlo acepto el hecho de que podría haber riesgos en el estudio de este nuevo dispositivo alienígena pero el enemigo no nos deja alternativa lo que tú digas y tenemos que dejar que pase el tiempo quiero mirar por el hangar un segundo aún me quedan ocho días y 11 días para poder cambiar los firestormes de sitio pero la verdad es que no va a ser importante ya ya no nos hace falta tres días hecho perfecto puedo construir la cámara colop y ahora me dan para investigar la armadura psiónica que va de la mano con la con la cámara colop me decían que utilizaron los poderes psiónicos de fénix pero no me hace falta porque la armadura psiónica te da todos los poderes de todo el mundo con poder construir una me vale dos días tengo que esperar y vamos a empezar a construir en el almacenamiento de este dispositivo lo antes posible teniendo en cuenta lo que nos ha costado hacernos con él es necesario dedicar todos los esfuerzos posibles para conseguir un lugar seguro donde guardarlo qué interesante tan interesante que lo construido mientras hablabas gracias bien fantástico es que es que de verdad mucho mucho darle al pico y poco trabajar os gusta mucho estar de brazos cruzados bien tengo que esperar dos días para armadura psiónica cuánto va a tardar en construirse porque lo he hecho tan rápido no me da cuenta 14 días la cámara colop nos quedan 14 días para terminar esta movida a lo mejor un poco más esperamos que sí perfecto esto está hecho armadura psiónica ahora sí que perfecto es súper es un sujetador país a la playa pero bueno si ya era un poco ridículo armadura sin mangas de la mitad de mi gente porque tienen modificaciones de de mezcla pues esto va a ser más ridículo todavía vale ya no investigue nada tomas un descanso a la playa un viaje un viaje de fin de de fin de invasión alienígena con todos los gastos pagados a vuestra puñetera casa todos despedidos perfecto ahora no deja de entrar ahí que no te den pena están despedidos como si no existieran ya ingeniería comprar nada porque el armadura a no si la desarrollado ya pensaba que no vale puedo fabricarla tengo el héroe por la última misión fantástico con una me vale muchas gracias mira qué pectorales que marca eso por dios en esta fénix que no va a tener que alejar a la gente alejar a las fans a dos manos y podría que una armadura fantasma para antes de nada sólo por si acaso porque gasta el héroe comprobar que no haya nada más que me gaste el héroe y luego puedo hacer una armadura fantasma a johansen y por fin tener la equipación de johansen hecha el ultimico pato pero bueno una lastimica pero oye mata gente y eso es bueno ahora muy importante construir barra mejorar por fin el cm con minas de proximidad que va a ser la primera vez que las vamos a probar tal vez el electro pulso sería más útil siendo honestos porque maldita sea me han salvado el culo el electro pulso con los robots gigantes pero en la última partida creo que no hay muchos así que minas de proximidad además no las hemos probado robot mejorado siente todo qué cosa más la por menudo cuello le ha puesto al robot ha cambiado un poco el diseño y es inquietante me había fijado que se diferenciaban hasta ahora bueno y ya está ahora de verdad que no necesito nada más es que muy paranoico pienso que me falta algo se me olvida algo y se va a liar todo depende de una cosa a lo mejor que se me olvide y se va a liar pardísima voy a lamentarlo toda mi vida si no construyo a lo mejor alguna tontería más probablemente debo dejar de entrar en las instalaciones comprar artículos armas todos tienen firestorm ya no hacen falta más armadura fantasma venga maldita sea ya está hecho si lo tengo que lamentar lo lamentaré ya necesitamos alguna granada especial tengo baliza de imitación si propusieron que utilizar la baliza de imitación junto con las con las minas de proximidad y puede ser una buena idea la verdad habrá que investigarlo pero creo que no necesito nada más una granada fantasma podría ser útil para la última misión pero tengo a dos personas con armadura fantasma no hace falta realmente y otro que se vuelve invisible solamente por su propia fuerza de voluntad o sea que que por ahí estoy bastante apañado lo único que no voy a poder volar en esta misión mezcla cero perfecto gastando todos los recursos al máximo dinero ya no nos queda tanto o reparación avanzada vamos vamos cámara colop es lo único que nos falta buscar actividad con no sé por qué le doy a nuevo proyecto siempre no hace falta que investigue nada más a lo mejor vuelo ya no voy a poder volar queréis sectoides toma sectoides me sobran sectoides venga festival del humor aquí recursos para todos tengo firestorm muy bien no lo voy a usar es sudáfrica tampoco grande que te ven vamos la verdad es que tenemos ahí se puede ver peces más grandes en que pescar ahora mismo sabes lo siento mucho ovni 18 debe estar tu casa quieres que te diga lo que opinan del consejo quieres que te lo diga que el consejo se puede ir a que le den por donde amargan los pepinos porque yo paso y voy a reubicar totalmente porque si los demonios solamente para que parezca que en norteamérica y en que es áfrica les he hecho caso que parezca que hemos estado ahí todo venga sigamos a lo nuestro que me derribe y los satélites ya me da igual han de iros a tomar por culo nada más queriendo retrasar lo inevitable he dicho que es el último capítulo y el último capítulo va a ser el último contacto y disgustará el que sí que sí que ya esa es la broma esa es la broma que mira puedo lanzar el satélite de todas formas no pasa nada todo está bien iros a tomar por culo en serio ganas de reclamar atención nada más quedan dos días para la cámara galop que os dan ups mierda brasil me abandonó se han enfadado no ups vaya ahora tenemos un tornado aquí gigantesco joder brasil da igual esto es lo que quería es una puñetera vez ahora sí es el final wow ahora me ha reclamado en la atención todo el mundo macho de verdad oye que tienes una cita de aniversario que vengas y pues no no puedo tengo otra cita de antes vamos a ver el vídeo esto ya se termina me pensaba que era el vídeo no lo era todavía perfecto un segundo es que me faltó una cosa sin tener la cámara galop ahora que ya está construida no responderá a los intentos de interacción física sin embargo si encontramos a un soldado con suficientes habilidades siónicas quizá podamos activarlo y por un soldado con suficientes habilidades siónicas refiere a un soldado efectivamente negro pues podremos a ver fénix ha llegado tu momento equipamiento arma de la y ahora tiene mágicamente todos los superpoderes porque la armadura siónica es lo que hace te da superpoderes básicamente y ya que estamos no vayas con esa guisa por favor de verdad vas haciendo el ridículo ponte unas mangas en eso me gustan más estas perfecto ahora ahora sí ahora va decente ahora ya te hemos adecentado por lo menos que ibas a presentarte en la cámara galop ahí sin traje y corbata y sin nada en serio no no ves que no puede ser bueno ya que estoy solamente para no tener que hacerlo después perdón johansen tu armadura venga ya ha llegado por fin tres meses diciéndole la excusa de que teníamos la armadura en la lavandería y empezar empezaba a sospechar equipamiento tu armadura fantasma por fin que te ponte mangas de por de verdad de verdad no podéis no podéis no podéis ir así por la vida suficiente ahora es cuando vamos a la cámara galop eso es todo en cuanto a nuestro voluntario entre en la cámara no habrá vuelta atrás es en esto en lo que hemos estado trabajando todo este tiempo lo más probable es que no logremos nuevos desarrollos más allá de este punto fan algo más valen que eres mucho de parecer que has terminado de hablar pero luego no el paso final cuando se active el dispositivo etéreo se tendrá todo el progreso se lía todo explota el mundo básicamente esto ya es literalmente el paso final así que aliarla si harris no tengo a ningún otro que pueda tras cada una de nuestras grandes victorias nos hemos encontrado con alienígenas que eran más poderosos que antes después de abatir la primera nave alienígena iniciaron una oleada de terror las fuerzas extraterrestres iban dirigidas por un comandante sectoide una poderosa criatura siónica cuando obtuvimos la baliza de iberonda detectamos una nave camuflada que transportaba a un ser dotado de increíble poder siónico y ahora que hemos capturado el dispositivo en defensa del cual este ser se sacrificó aparece en nuestra atmósfera una inmensa nave alienígena no podemos más que suponer que un ser de un poder siónico aún mayor va a bordo de esa nave hemos forzado ya tanto la evolución humana y me asusta pensar a dónde nos llevará el próximo paso pero nuestro enemigo no nos deja elección hace falta un nuevo tipo de arma por fin vosotros habéis triunfado en lo que nosotros fracasamos odio a ese tío a la alienígena me refiero vale asaltar la nave templo que no se parece nada a esto pero vale es totalmente es como un barco espacial gigante bien ahora sí que estamos en el final no recuerdo más o menos nunca tendréis vuestros adeltes estados unidos fastidiaros vamos a no puedo construir cosas ahora creo que no no así sí puedo no me serviría de nada la verdad que la armadura siónica mola un montón más cuando la gente tiene superpoderes quiero decir cuando se ha modificado genéticamente que cuando no porque cuando no lo has modificado genéticamente la vez es un poco fea o sea mírala ceñida al cuerpo y con diseño súper raro pero ahí mola marca pectoral es fénix no cuando hais metido uno de estos aquí está bien algo habrá hecho bueno ahora sí vamos 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 a el asalto a la nave templo que no está aquí pero gracias nave del mundo que está atacando brasil por algún motivo vamos a la nave templo y lo que sea venga vale asalto a la nave del templo asalto o mierda e harris hola veo que te has puesto delante del equipo así totalmente porque sí supongo que tendré que tenerlo delante en esta partida tendría sentido no tengo nada en contra vale no pienses que a lo mejor podría tener algo en contra que te pongas delante pero tengo que ascenderte por cierto debería ascender puertas las habilidades siónicas que no las hemos puesto todavía se me olvidó decirlo antes la armadura siónica te da todos los poderes siónicos y se me olvidó ponérselos ni mirarlos siquiera y no recuerdo ni cuáles son así que eso inspiración si elimina la lucha mental y el pánico de todos los aliados a tres casillas de distancia y concede 30 de voluntad durante turnos no me hace falta porque tengo los escudos mentales ahora genéticos era una buena ventaja antaño pero ya no tanto infunde pánico en el objetivo en el siguiente turno se supera a su voluntad no funciona con enemigos robóticos me va a ser más útil probablemente joder los o de las alienígenas que no defender a mis aliados no sé yo si es la mejor lógica del mundo pero bueno campo telequinético creo un campo telequinético inmóvil que permanece durante el turno enemigo el campo de se distorsiona y desvía los ataques recibidos es como un escudo defensivo concede más defensa los aliados como los enemigos dentro del campo puede ser útil pero ya tengo granadas que me dan más evasión o sea que no estoy seguro si me va a ser tan útil control mental técnica sí que permite controlar el objetivo entre tres turnos control jodidamente mental gracias poder controlar un enemigo si cuela cuela no sé si lo voy a llegar a utilizar no se va a colar pero si cuela cuela ya está ahora sí que tenemos setos de movidas hay por cierto equipamiento voy a probar la técnica de baliza de imitación más granada de proximidad si funciona funciona además no suelo utilizar con okamoto mucho las granadas alienígenas estas así que pues eso tengo revivir por seguridad y todo eso tengo lo de siempre pues o debería coger lo de capturar ovnis para lo de capturar alienígenas en esta partida seguramente no ahora que lo pienso me vendría mejor cualquier otra cosa otra granada alienígena lo cual lo dudo un blindaje de quitina chaleco hay no tengo ningún otro no tengo más mirillas digo a lo mejor una mirilla le vendría bien para tener más puntería la puntería va a ser útil pero que demonios granadas o tutiplen muchas gracias casi nunca las uso espérate blindaje de quitina que me daba más algo más de vida asegurar un poco venga ahora sí estáis todos listos todos bien todos motivados el robot nuevo muy bien alguna pegatina detrás de mi otra mi otro coche es un halcón milenario o algo así de pedersen perfecto vamos 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 no vamos dejar de intentar evitar que vaya porque es la última partida pero vamos nadie tiene miedo es va todo bien todo está según lo planeado se sacaba ya la serie esto es el último capítulo de verdad parecía mentira pero es verdad no os lo habéis terminado de creer y sin embargo gracias móvil vamos a la última partida ahora sí y en esta partida jefe central se calla jefe de por primera y última vez jefe central no va a decir nada no va a salir a interrumpirnos a decir ninguna tontería porque esta misión es la más importante de todas y no va a decir gilipolleces gracias jefe por una vez gracias jefe central por no interrumpir este momento el que se iba a venir a interrumpirnos y lo acabo de recordar es no el negro oyes nuestra voz nuevo escucha atentamente mucho tiempo hemos observado y esperado tantos sujetos prometedores tantos esfuerzos fútiles y ahora tras incontables intentos surge el nuevo para afrontar los rigores de nuestro colectivo una resistente forma física emparejada con una capacidad mental igualmente apta el más raro de los atributos al fin a nuestro alcance básicamente le están diciendo a harris que la armadura nueva le queda muy bien y marca unos petuales estupendos gpc michael felds madre mía y que no se pueden resistir a sus encantos vale murdoch invisible ya no sé por qué la cámara ha salido loca por un momento pero vale gracias y veamos cosas que no debería haber vale la estructura por aquí este mapa tiene un problema la última partida tiene un problema que lo hace más fácil que el resto en mi opinión que el resto de las partidas que es que este mapa siempre 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 tiene la misma estructura y que yo sepa los mismos enemigos en los mismos sitios lo cual como comprenderéis hace a este nivel bastante más fácil que el resto alguna cobertura completa quiero ser invisible me gusta mucho es una cosa de la que disfruto por aquí entonces si sabes dónde van a aparecer los enemigos porque esta partida es exactamente igual que en x come enemigo y sin en la expansión no la han cambiado ni nada entonces la verdad es que hace todo un poco más fácil y cómo pensar la estrategia y todo no he vuelto a rejugar esta partida ni nada pero sé como la recuerdo ligeramente de x come enemigo y sin entonces sé dónde van a aparecer los enemigos y todo entonces esta partida va a ser bastante un poco ridícula siempre puede haber algún accidente pero vale he decidido ilustrar lo de inútiles reventándole la cabeza según lo decías que te ha parecido te ha gustado seguramente alienígena super poderoso y evidentemente maligno que quiero dominar la tierra te gusta el detalle guau los críticos mamá okamoto por favor haz lo propio gracias y intentaré callarme cuando hable el alienígena evidentemente maligno que está comiendo la cabeza a mi fénix pero bueno coberturas completas me gustan las coberturas completas busco cobertura completa a ser posible en zona céntrica con vistas no no hay ninguna cobertura completa aquí en medio hay una cobertura completa pero coño es que no da absolutamente nada pero vamos seguir infiltrándome en plan invisible pero es que los siguientes enemigos a dónde van a salir y ahí no me va a perder de nada estar a ver chicos uno para acá anda mierda no recordaba a estos pequeños a dónde de vez en cuando me sorprenden fíjate qué cosas para qué molestarse oye chicos coger la pelota ahí no voy a llegar al segundo qué lástima nada igual coger la bola eh a ver cómo la devolvéis no vaya bueno no pasa nada la próxima vez y pondré a perderse en aquí seguramente verá lo propio pero en el otro lado debería lanzar una gama de proximidad de allí por qué no puede que haya gente ahí una gama de proximidad bueno las lanza lejos y mola el efecto se agacha y tira con el este de la espalda por cierto estas son mis tres habilidades del poderes mentales esta es la cuarta habilidad que creo que es no sé si es por la cámara golop o por la armadura creo que es por la armadura psiónica y esto está muy 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 cheto merece la pena hacerte a la gente mental solamente por esta mierda vale harrys no sé cúbrete aquí quédate en guardia por si viene alguien más que van a venir más es que ya digo esta partida es igual que en xcom enemigo y cín dije ya me la sé super anticlimático el final y ahí vienen no van a salir otro intento esta vez inspirado dos sujetos cada uno con una manifiesta debilidad unidos con la esperanza de formar una fuerza simbiótica sin embargo este nuevo poder los privó de pensamiento superior del suficiente entendimiento otro esfuerzo inútil pensaba que tenían que moverse algo los enemigos pero no el pitido este no lo había oído nunca y ahora no lo voy a poder quitar de la mente vale sí es como madre mía es como el despertador de por las mañanas silencio cuando está fuera de cámara no tendría que sonar y suena oh dios por favor que alguien explote esa mierda por favor voy a estar en la sala del jefe al final del todo la nave a 27 kilómetros y voy a seguir escuchando el pitido como si lo viera wow por qué me dijisteis que utilizara ese objeto era una mala idea mierda por uno de vida míralo pipi 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 en la cabeza ya un tonto muerto perfecto ciberdiscos por fin salen ciberdiscos me hubieran venido bien que hubieran aparecido antes en las misiones anteriores cuando necesitaba seguimiento de radar o como se llamara a dónde estás mirando oye Johansen tienes dos tíos aquí arriba por qué nadie los ve va a ser va a ser Koenig el que me está dando la visión de esta gente Koenig a lo mejor esta cobertura era más útil de lo que pensaba porque se buguea esto ha pues era esto porque se buguea eso no me gusta que se buguee algo malo tiene que pasar mire yo que decía que no utilizaba las jornadas alienígenas nunca hostia podría utilizarla para reventar esa mina debería guardármelo como una posibilidad puedo dispararte aunque sea payum payum casi cuela le he atravesado pero bueno ¿ahora los ves? sí gracias tengo doble toque voy a hacer el incapacitante primero por si acaso no me gustaría que me disparara es un cabrón ¿a dónde estás disparando? no hagas el trickshot míralo te tienes que te tienes que que hacer el anuncio siempre mierda no puedo hacer disparo incapacitante y disparo pero bueno le he incapacitado el arma eso va a ser bastante útil pero tío lo tiene que hacer con el arma girada en plan gangsta tienes que coger tienes que coger el rifle de francotirador de lado porque queda más moderno ¿eh? y está coberto bueno supongo que les veré cuando se muevan con Pedersen me voy a acercar un poco por si acaso ¿cómo que ahora me habéis visto y antes? no ¿por qué me mostráis la alerta? esto está bugueado de alguna forma me están mostrando la alerta de que sí sé que está no hace falta que me lo digas payon 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 al robot o un rayo láser no me acostumbro a tener rayos láser puñetera alarma del móvil a lo mejor hacer el disparo incapacitante va a servir para nada porque puede que este tío muera sí ha servido para nada estoy orgulloso ¿alguno de vosotros podría bajar abajo y comerse esa mina por favor? no abajo 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 vaya que fallo da igual disparo dos veces solo cuando le apetece ahora oh no se ha ido se ha oh dios gracias ha explotado la granada al caer el cadáver me encanta uff en otra situación soy una putada pero oh dios mío no voy a utilizar esas granadas nunca más nunca nunca más utilizar las minas okamoto mata esto es overkill del infierno pero bueno tengo que recargar eventualmente no me pueden quedar muchas balas Pedersen tú coges el camino a la izquierda Fenix tú vas a coger el de la derecha tenemos trato y como no veo a nadie recargar oye no me falta uno de los pequeñines mierda me falta uno de los pequeñines em Koenig puedes subir ahí arriba Koenig como creo que el visor esto tiene que estar bugueado de alguna forma no puedo subir ahí arriba verdad si porque tengo super saltos de estos de atleta olímpico dios que inquietante quiero probar eso eh eh sube arriba se que puedes esto me lo está chivando vista isométrica de vez en cuando no ayuda quiero subir ahí arriba quiero subir ahí arriba pero el juego no me va a dejar subir ahí arriba porque la vista isométrica es una mierda que esté en una vista más elevada no te da la pista juego de que a lo mejor quiero ir ahí arriba vale puedo hacerlo tengo super saltos con una ventaja quiero subir ahí arriba de la forma que se sube uh puedo alejar más la cámara no lo sabía sube ahí arriba no sé a dónde está decidiendo ir pero tendré que ir llegas aquí haces un salto y subes para allá nope poderse se puede pero la cámara no me lo va a permitir no es que me esté jugando nada tampoco porque ese robot me lo puedo cargar vamos fácil y sencillo tengo que haber movido esto un poco más para el lado cago en su padre a ver quién es más tonto de todos a ver alguien empieza a disparar al robotito o se va a reír de nosotros todo el rato ea nadie lo vio con ig aún puedes no no voy a disparar deja no no quiero guardar vale eso es lo que estaba buscando que hicierais tan difícil a que no y si pudierais subir arriba me hacéis un favor pero se ve que no vale ¿a quién mando por qué pasillo? Harris 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 ¿tú vas a ir por este pasillo? no espérate un momento no Harris tiene que ir por el de la derecha junto con Okamoto y junto con el otro no debería haber nadie por aquí he destruido todos los que había Pedersen en este pasillo bien Connie en este pasillo bien Wilson al otro pasillo perfecto y Johansen a este pasillo 3 y 3 creo que es me gusta más tenerlos juntos pero creo que con las armas que tengo con todas las habilidades que tengo y todas las tonterías creo que puedo separarlos y limpiar un poco la zona de delante más eficientemente y más rápido lo cual es un sinónimo y he dicho lo mismo pero nada igual recarga por si las moscas y yo que sé en guardia recarga lo poco que te falta tengo que reunir a toda la gente abrir las puertas así a la par y les hacemos ahí el asalto sin que se den cuenta Harris no podemos llegar hasta delante espero que mis francoteados estén situados en un buen sitio para ver a la gente vale último turno de quedar separados haciendo el imbécil y entramos ya esto puede ser un poco perdida de tiempo pero mierda no he recargado con la moto nunca tengo que recargar con ella en guardia en guardia tienen que estar salteados para que la cámara tenga que moverse todo el rato infinito uh aquí hay alguien gracias Okamoto sí que lo va a ver con su guardia eso es bueno a ver Harry necesito una cobertura para ti y aquí la verdad es que no es el sitio más óptimo no hay mucha cobertura aquí atrás aquí hay alguien no sé qué es así que vamos a abrir la puerta como las personas decentes y normales cuando te apetezca hola y tú eres sois he desaprovechado la guardia con Okamoto porque por algún motivo ha decidido Johansen robarle una muerte vale a ver aquí tenemos a uno que no le importaría recibe unas cuantas balas que poco estamos viendo no sé por qué los he visto los he visto más muertos pero no está mal del todo así está más muerto vale chicos abramos la puerta entonces por abrir la puerta quiero decir esto no gasta movimiento ¿verdad? no perfecto ni me descubre pero no veo a nadie por algún motivo me gusta ver gente y esto es lo contrario a ver gente a ver me acabo de acordar de en qué zona estoy decía que recordaba cómo era el mapa este es mentira el pasillo este de aquí arriba es la mejor zona para hacer el francotirador entonces cómo eran mis francotiradores ahí afortunadamente se pueden hacer invisibles y esto no va a ser tan malo como anticipo que pueda ser esa cobertura es completa y no puedo llegar no ponen coberturas completas aquí yo creo que aposta para fastidiarme a mí nada más cero coberturas completas hombre hay una cosa que puedo hacer es un poco ridículo pero puede funcionar nah ya me van a ver de todas formas o sea que va a dar igual que la cobertura sea completa que sea mediana pero puedo hacer uno para todos con esta y que se convierta en una cobertura completa no lo puedo hacer después de haber disparado a alguien ¿verdad? oh sí que puedo nah no puedo me miente el juego bueno pues Connie aunque no sea cobertura completa vamos a ir investiga no 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 olvida lo que he dicho olvida lo que he dicho no me hagas caso cuando veas que voy a decir alguna cosa de esas como no te preocupes por tu seguridad por favor vete tú solo por ahí investiga cosas y activa que la gente se mueva no es una buena idea ¿sabes lo que vamos a hacer? vamos a volver hacia atrás y vamos a investigar el pasillo del medio para asegurar que no haya nadie porque mis francotiradores van a ir para allá en breves y a ser posible encuentra alguna cobertura completa no hay ninguna ni las va a haber en toda esta zona van a ser coberturas medianas nada más bueno podría ser peor murdo el gancho hasta donde te lleva podríamos subir para acá perfecto pues sí es una buena posición y cero coberturas pero necesito movilidad vale kamoto lo mismo pero en plano kamoto va a tener que ser una copia totalmente esto pero en lugar de correr como las locas recarga que luego se me olvida fabuloso bien Pedersen no sé golismea un poco va a ser posible sin tener que gastar dos movimientos para poder quedarse en guardia o atacar hola gente de arriba solamente son de estos no tiene mucho peligro en guardia Wilson necesitaría ver a esa gente y a lo mejor la mejor forma va a ser desde aquí arriba y efectivamente cuando te apetezca bien falta uno que está por ese lado y mi asalto ha corrido ya vale totalmente tengo por ahí uno suelto pero tengo mucha gente en guardia no me da demasiado miedo vamos a ver si acierta bien perfecto perfecto no destruyas así tampoco el ovni no vaya a ser que caiga en brasil y la liemos pero la búsqueda del don en el más desagradable de todos los seres eran poco más que insectos cuando comenzó su ascenso y en su fracaso se convirtieron en los más peligrosos depredadores sin rumbo sin comprensión solo se consideraron aptos para criar en otras palabras te apetece una de cangrejo patas de cangrejo no ahí están perfecto ya no imponen tanto como solían imponer te lo puedes creer el enemigo que siempre al principio del juego es que es el el que más toca los huevos tenías que quedarte a uno de vida ¿verdad? tenías que quedarte a uno de vida no pasa demasiado tengo un asalto que le gusta correr sabe vale el culo porque tenemos a un fénix con poderes mentales que hay que salvar y que ha hablado demasiado pronto de que a lo mejor ya no imponen más estos pero como lo deje suelto esto es un desastre nacional si matan por cierto no lo he dicho en esta misión si matan a fénix la partida se acaba y fracasamos y mueren todos los de mi equipo cosa que a lo mejor sería digna de mención es una posibilidad que existe que todo mi equipo muera voy a quedarme en guardia con la pistola por si acaso no terminamos de rematar alguna Kamoto está en un sitio de mierda pero lo que voy a hacer es utilizar la baliza de imitación por si todo falla y la última si la última sobrevive que vaya la baliza de imitación y podría probarlo de dejar la mina aquí a ver si viene no lo voy a hacer no voy a tomar ese riesgo además las minas de proximidad tienen más de 8 de daño mejor que mejor mejor que no vamos a no arriesgarnos vamos a venir para acá le vamos a atacar con fuego y no pasa nada de nada todo va bien la zaga más mejorado es el mejor invento de la humanidad también 9 de vida es una crisálida muerta no sé por qué has dicho eso no has sacado a ningún enemigo no recuerdo cómo iba esto pero vale chicos recordad recargar de vez en cuando no me hagáis caso cuando me veáis corriendo hacia delante como los locos sin recargar voy hacia ese lugar en marcha conig corre un poco por favor que no me corres nada y harris ven con el resto anda uff vas a llegar al último johansen estoy con la pistola vale quédate guardé con la pistola vale no pero no va a venir nadie a ver francotiradores a vuestras posiciones que esto va a ser importante tenemos aquí una puerta que no me inspira confianza si puedes echar un vistazo y quedaros en guardia ahí en el siguiente turno cuando sea Kamoto o Kamoto ¿dónde estás? aquí estás y a ver Pedersen me da ataque inmedio en todo lo loco oh momento no espérate eso no es una puerta eso no es una puerta apuestar a lo de atrás un ser inteligente y de lealtad excepcional fácilmente adaptable a nuestras necesidades más a pesar de tantas esperanzas fue incapaz de abrazar el don otra oportunidad desperdiciada la puerta por algún motivo es invisible aquí no se ve aquí hay una puerta no la veo porque el juego no la renderiza por algún motivo Wilson haz bulto todo el que puedas voy a cargarlo con el ay tenía que haber tirado la granada hubiera matado a los dos en el mismo turno un poco estúpido por mi parte quedaré en guardia con el van a esperanza de que giren por aquí y les veamos o algo alguien vea ese está a menos de cuatro distancia y lo sabes tío no han atacado bueno pues no ha pasado nada hola estás en guardia no me importa a ser posible ya que no a mierda dos eso no vale los disparos esto o sea no evito dos disparos de reacción pero me vale eso tiene muy mala intención deja de quedaros en guardia a todos que eres muy feo y a lo mejor me intoxico porque como hace mucho conocido contra hombres delgados oh soy inmune eres inmune a las drogas Konig desde cuando no sabía que tenías un pasado de vida de vicio y todo eso que te había inmunizado al resto de drogas hola a mierda bueno pues tenemos un nuevo objetivo no pasa nada le podemos hacer el favor oye tú que haces ahí abajo quita ya está y voy a hacerla simétrica porque en el otro pasillo puede haber alguien también ¿nadie más? ¿no? vale pues ya está arreglado no ha pasado nada nota mental cuidado con el veneno por no quiero envenenarme intentaré pasar por su lado okamoto uff mierda el vacío a la derecha está más impracticable ven para acá y luego ya damos la vuelta les gusta pasar rozando el veneno y me preocupa un montón vale todos juntitos espero que no nos hayamos dejado a nadie por detrás porque si no va a ser muy anticlimático luchar contra el jefe eventualmente y que quede un hombre delgado por aquí detrás haciendo el imbécil pero bueno vale preparémonos para saltar primero quiero asegurar una cosa okamoto puedes consultarme un momento si hay alguien por esa zona más no parece vale gracias necesito una cobertura completa y espero no haberlas malgastado todas que son esas dos vaya por ah bueno esto cuenta uno con Harris con Konig gracias va a ser más útil que Konig sea el que asalte necesito ponerle más cerca de la puerta para que entre escopetado en cuanto pueda en el siguiente turno recargar primera opción no cabemos tanta gente aquí ya pero bueno a recargar también estoy preparada en la siguiente sala aparecían mutones si no recuerdo mal y cosas por el estilo Konig ¿intuyes una cobertura completa por ahí detrás? porque sería bueno intuir cosas de esas ¿cómo de completa crees que será esta cobertura? ¿no estás seguro? no importa que se vuelva invisible si va a estar todo el mundo descubierto a ver Johansen abre la puerta vamos a ver que nos encontramos y ya estamos en consenada no hay nadie ni ninguna cobertura completa tampoco pero para prepararnos para el siguiente turno al balcón definitivamente super 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 descarado ahí yo voy ahora el nuevo afronta una amenaza mayor una fuerza excepcional en una raza fácil de controlar a pesar de todo son incapaces de lucidez de independencia nunca serán más que guerreros primitivos útiles sólo para luchar y morir como aquellos que los precedieron a ver hombre la baliza tiene más influencia de la que yo pensaba ¿por qué no rejuntaros? tengo granadas para vosotros chicos pero ahora mismo no puedo mover a mi grupo aquí delante me gusta que haya activado la conversación cuando no sabía ninguno de estos soldados que estaba yo aquí ¿sabes? o sea está el líder de todos estos soldados que les controla mentalmente se supone y no saben que estoy aquí pero sí lo saben me habla pero no les da el aviso a sus tropas fabuloso con Igno hemos encontrado cobertura completa no salvo que me meta debajo de sus narices que creo tampoco cero coberturas completas esta oh esta partida es totalmente anti-Konig pero no del todo se han dejado un hueco nada puede ser totalmente anti-Konig no ha nacido no existe tal cosa vamos a asomarnos un poco pero no demasiado solo por lo que podamos ver y alertar mierda mierda Konic no reacciones gracias Konic y con Pedersen no andaré tanto me voy a quedar aquí en la puerta yo que sé no quiero ver a esos también que no se junta mucha gente a la vez tengo que haber tirado una granada de proximidad hola no te enfades enfadate me da igual estás muerto estás demasiado lejos o sea que jode ir a la ir a la cosa de sonido ir al ir al dispositivo ese multimedia reproductor de mp3 que hemos dejado tirado en el suelo para que os despiste por favor que parece que hago las cosas inútilmente pana ¿eh? ¿qué opinas de todo esto? ¿eh? ¿nada? vale no se ha no ha reaccionado el segundo disparo ya ya no siente dolor espérate que es que está cerca también ahora cuenta como que está cerca ¿tres disparos en el mismo turno? ¿por qué no? joder vale vamos a ver ¿qué podemos hacer? asómate a ver si ves al de aquí abajo que aquí falta uno pero no lo veo ya subirá mientras encargaros de esos dos buen trabajo eso ha sido totalmente innecesario me he sobrepasado te está sobrepasado en tus funciones yo creo ¿sabes? tengo 50% de crítico con el ángulo más raro del universo 15 de vida ¿por qué no? me sacan enemigos del principio del juego al final del juego y claro pues no funciona así la cosa vamos a probar una cosa porque como sé que hay un enemigo ahí debajo y se acabará moviendo una mina de proximidad ¿por qué no? me encanta que este letrolo de aquí este letrolo de puntería libre evita que hagas clic lo cual es súper útil y no está nada en medio nunca ¿estás por ahí? por favor estate por ahí no quiero oír el sonido de la muerte ese si estaba por ahí y estaba creo que es la palabra clave se ve una forma de averiguarlo coberturas completas mira anda se ha sobrevivido no no he corrido estoy casi seguro de que lo he hecho aposta para no correr esto está un poco tonto a veces juraría que no había corrido no importa me da pereza bajar para allá abajo no le podéis ver desde otro sitio alguien solo me quedo en lanzagronadas no lo voy a malgastar para un solo para un solo enemigo tiene que moverse y este tendrá que disparar no que suba que suba el dejarle a él ya vendrá ya me voy a caer por aquí para usar algún enemigo más aunque lo dudo y la siguiente sala es importante bastante bastantillo importante ¿andé vas? no corras preferir estar al combate cercano es súper útil y a veces súper comprometido cuando intentas infiltrarte pero bueno recarga ¿qué hago con el siguiente pasillo? el siguiente pasillo es malo estas coberturas como si no estuvieran a ver pero ahora tengo fantasma santo dios la ventaja de la armadura fantasma es muy cheta uno para acá un guerrero artificial creado para suplir las limitaciones de los numerosos fracasos diseñado con un único propósito en última instancia contribuye poco a nuestra causa pero aún hay esperanza pues el nuevo se acerca este es el momento más comprometido toda la operación esos dos robots ¿por qué? porque son dos y son robots pero sobre todo porque son dos uuuu harris ya las han el siguiente turno a muerte hasta aquí ¿no? y tenemos grieta ¿no? pues ya está coño ya está ¿ves? no hay que perder la esperanza recargada por ejemplo a ver pedersenitor ¿dónde os puedo dejar que estéis cerca para poder contribuir en el siguiente turno pero que no los veáis para que no me ataquen ahora mismo estoy muy bien siendo invisible y ellos no sabiendo dónde estoy tal vez aquí bien no veo nada es tontería quedarme en guardia tomo la lámina de proximidad por ejemplo que no tienen tanto rango como esperaba Wilson simétrico ahora es cuando hola chicos estábamos aquí en todo momento ¿a que no lo sabíais? sorpresa ese no ha sido crítico tío si hago el disparo en la cabeza es por algo no te muevas no había planeado esto también como joder no corras tanto para adelante desgraciado ahora le vas a disparar al otro quiero que se acerque él también y ese no se piensa mover no puede ser esto ¿cómo que estáis en guardia? no odio que están en guardia si no están en guardia no parece que están en guardia nota mental el asalto primero el asalto primero hola tengo una grieta os da a los dos porque no puedo ver el rango el rango de la grieta es justo para no darle a los dos a la vez siempre no sé que os puede dar a los dos si os va a dar a los dos espérate un momento Kamoto primero puedes dispararle al de atrás que me fastidia un poco que esté ahí atrás 70% de crítico por favor 4 no haré críticos nunca el de atrás venga esto es malo porque uno anda y el otro no anda nunca lo sabré la grieta quitaba 800.000 de vida no tengo que darle a los dos tiene que haber algún pixel en el que le dé a los dos no 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 estoy manteniendo pulsado el botón sin querer se me ha ido el dedo tiene que haber alguna forma de darle a los dos tiene que haberla dale oh dios ¿por qué se ha movido el de adelante? porque sí pero de atrás no o sea no paso de tus gilipolleces quiero que le des a los dos dale a los dos no lo puedo creer están nada un poquito de distancia además de lo que puedo hacer que el que la grieta les dé a los dos no es posible esto me niego a creerlo pero que no va a haber forma en ningún momento están mierda mal de atrás es lo que esperábamos el nuevo ha superado a todos cuantos llegaron antes que él y con tamaña confianza tan hábil con el don 77% de acierto nada más y esto quita las primeras de proximidad quitan 8 de vida que en realidad son 4 o sea que no se muere tengo que disparar cuando te apetezca vale uno fuera ¿puedo matar al otro? no no puedo matar al otro de ninguna de las maneras pero bueno me acercaré un poco esto es malo necesito llamar la atención meto una granada aunque sea me estoy cargando las coberturas para nada y eso va a ser peor para luego 3 pero por lo menos le puedo atacar y ahora tengo que bajar ahí abajo tengo que bajar ahí abajo no puedo no puedo permitir que dispare ninguno de estos 3 y no puedo bajar ahí abajo módulo propulsor por favor sálvame de alguna forma necesito no correr para bajar ahí abajo no puedo no correr esto es una mierda esto es una puñetera mierda por favor espero que no mate a nadie podría haberlo hecho el otro pulso también hubiese sido una idea buena ¿he corrido? no ¿por qué no puedo? ¿cómo que no hay blancos disponibles? esto es tonto esto es absurdo mira toma una granada más que se ve que me sobran pero esto es como no quitarle nada ni se está enterando ¿a quién vas a disparar? ¿a quién vas a disparar? ¿quién coño vas a disparar? ¿cómo? ¿vale? esto no pensaba que fuera una cosa que podía suceder honestamente pensaba que lo había fastidio porque no podéis bajar aquí como las personas porque tengo a tres estúpidos tíos en medio vale ahora lo entiendo bien no no lo había deducido hasta ahora despiste vamos a ver en todo caso moveré a Harris de aquí pero primero vamos a disparar con los francotiradores no pierdo nada por hacerlo va Jun ahora lo hacéis crítico ahora lo hacéis crítico de verdad Harris no Johansen Johansen disparale y eso solo cuatro pero bueno estos tíos tienen demasiada defensa me da Harris ponte aquí no creo que le pueda disparar ni nada pero da igual lo importante es poder dejar bajar a los robots ¿por qué no? creo que no lo he hecho nunca Wilson se me ocurre un plan no es un buen plan pero es un plan ataque cinético al grande esto lo hemos llegado a ver creo que no no lo sé da igual es el momento ahora no tiene vídeo tiene que tener alguna animación social mierda tenía siete de vida tenía siete de vida pensaba que tenía seis o cinco joder no he visto los dos puntos de arriba que 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 violento algún plan para el martes voy a va a explotarme en la cabeza para absolutamente nada pero bueno qué lástima no voy a poder hacer tiene que tener alguna animación matarles con Falcon Punch pero bueno qué se le va a hacer una desgracia no pensaba cuántas posibilidades tengo de 82 espero matarle si no la hemos liado gracias qué coño es eso son mutones wow son mutones de élite como están agachados en cobertura y no estoy acostumbrado a verlos agachados en cobertura desde atrás es que mirad lo que parece parece una rana parece una rana alienígena y digo esto es nuevo esto qué demonios es es una rana con un arma probablemente cogiéndola con la boca o algo así no es es un mutón de élite agachado vale 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 y dándome la espalda por algún motivo entiendo dios me había quedado con el culo súper torcido pero no esta es literalmente la misma misión que en XCOMENEMYWITHIN lo cual significa Konic busca una cobertura completa y quédate ahí hasta el fin de los días muchas gracias ahora es el último muerte y ya está dejemos que vengan las hasta ahora pensaba que ranas o que sigan pareciendo ranas esos dos están en una posición bastante comprometida porque era difícil entrar aquí sin que te vieran pero ahora tengo un Konic que literalmente se vuelve invisible o sea que me da igual las nuevos cheto poderes son útiles no te voy a mentir mi hasta tú eres Harry's perdona pensaba que eras Konic otra vez Konic Konic vamos a sorprenderle por la espalda se me ocurrió y te digo más puedo ponerle una mina de proximidad a su lado por ahora aquí en medio como las personas duras en las explosiones hay mierda los he visto puede que le dé vaya le he hecho un ojete nuevo y aún así decide que por inmersión solamente no se va a levantar de estar agachado para seguir pareciendo una rana me parece muy bien y a Johansen también adiós sin efecto sonoro okamoto en guardia el otro podría despertar y recargar con esta y a ver qué hace el otro porque lo hemos visto ya teletransporta oye ha querido sustituir a la otra rana vale au 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 dejar de abusar de este que se me lo ha cobrado por ahora y quién puede disparar okamoto tú te has quedado con las ganas antes ¿no? venga déjalo okamoto de vez en cuando venga no voy a gastar el disparo crítico porque me lo voy a reservar para la última habitación la última habitación es peligrosa que es después justo de esto y es muy muy bastante peligrosa de vez en cuando hay que fallar bueno johansen venga soluciona el entuerto últimamente desde que le di el nuevo arma johansen se está gustando demasiado se está creyendo aquí el francotirador número del equipo y es evidente que no lo es o sea las cosas como son okamoto se ha ganado el puesto bastante antes Harris deja de parecerte a Koenig siempre pienso que cuando voy a mover a Koenig que muevo a Harris sin querer pensando que estoy moviendo a él ah estúpido aquí Koenig perdona no te he movido dos turnos pero es que no tenemos cobertura completa pero no va a hacer falta no queda nadie más aquí arriba así que vamos a tomar posiciones porque esto es esto es una puerta por cierto aunque no haya forma de saber que es una puerta de ninguna de las maneras comprometido esto ya es el final el final del final del final de Santa Madre de Dios una cosa súper larga ¿todos habéis movido? ¿quién falta? ¿Pedersen? no ¿Pedersen ya? vale pero esto va a ser difícil los francotiradores tienen un buen paseo que darse así que que vayan empezando ya y el resto acercados hasta las puertas eso no es la puerta ¿no? esto es la puerta ya supongo pero tengo que entrar ahí invisible vamos ni de coña voy a entrar sin ser invisible ahí de hecho voy a dejar espacio estoy pensando una cosa quiero poner a los francotiradores ahí para poderse mover lo más que puedan o sea que tengo que esperar tengo que esperar podría haber curado a la gente ya que estoy aquí haciendo nada Harris ya que estás aquí sin hacer nada cura cura al robot que además lo curamos le queda un punto de vida pero vamos no pasa nada podemos vivir con ello Okamoto llegas justo me encanta tengo que recargar y lo mismo digo pero en esta última habitación se puede ir toda la mierda en 0,5 segundos todo los críticos falsísimos están a la orden del día en este juego y me encanta vale podemos dejar a este en algún sitio también para que pueda llegar a la puerta rápido porque quiero buscar alguna cobertura completa y me parece que no las va a haber Wilson ahí estás bien estás muy mono afirmativo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Wilson no he recargado tengo que recargar lo siento mucho hay que recargar un turno de recarga perder mucho más tiempo todavía fantástico estáis todos recargados todos recargados y pues en guardia de forma aleatoria y tú aquí más centrado yo que sé por hacer más bonito mira mira la estructura que bien pensada de que es simétrica maldita sea la simetría está la belleza ahora es cuando desaparece desaparecer que no se os vea y eso es la puerta que no puedo verla de ninguna otra manera y a ver que tenemos por aquí que tenemos por aquí esta última habitación tiene una forma así un poco sinuosa tiene como dos laterales una parte central y aquí hay un trono prácticamente literalmente donde está el jefe de la partida sabrá que vengo aunque sea invisible el jefe de esta partida puede verme aunque sea invisible sería una cosa que no me extrañaría que pudiera hacer tendría casi sentido tiene poderes mentales y gilipolleces a lo mejor me puede ver hay un medio truco que me gusta hacer es la verdad un poco un exploit del juego que no se debería poder pero me da igual voy a hacerlo y me sentiría orgulloso por hacerlo es que si cojo si cojo posiciones buenas va a ser muy rentable coger buenas posiciones siendo invisible va a ser muy rentable pero como me vea siendo invisible tenemos un problema pero si no tiene un problema él hola aquí no hay nadie no me has visto no estoy contemplado el mayor fracaso de los etéreos nosotros que no pudimos ascender hasta donde ellos pensaron nosotros los expulsados nosotros los condenados alimentarlos del don de seres inferiores mientras tratábamos de elevarlos de prepararlos por lo que se avecina todo muy interesante pero para clarificar estás hablando solo ¿no? definitivamente no sabes que estoy aquí me podrán ver aún siendo invisible espero que no porque esto sí que es una cosa que no he probado nunca gracias por poner la animación de volverte invisible por primera vez en toda la partida pero me he comprometido ya como no me vea me voy a reír como si me vea au harris 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 bueno primero a coni para que no esté en medio necesito una pared necesito una pared uuuh paredes me gusta esta pared sigue sin entrar no sigue sin haber nadie aquí no hay nadie todavía no sé cómo voy a camuflar a los dos robots pero lo intentaré harris te necesito en algún sitio cercano pero a la vez lejano para que no te vean por ejemplo aquí y me parece que si pego el culo a esta pared no me ven es una cosa muy ridícula para tirar una grieta aquí en medio porque estos dos enemigos se van a mover y me las van a hacer pasar mal 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 vamos a ver voy a entrar aquí espero que no me vea nadie bien pegar el culo soluciona los problemas los robots no estoy tan seguro que se puedan camuflar pero espero que sí a lo mejor tendré que haberme movido un solo turno y a ver me queda en guardia cómo voy a hacer ahora que sea lo que Dios quiera no te guarpes ¿dónde va este? se va a la cocina a hacerse un sándwich piensa que no hemos llegado todavía perfecto bien ¿dónde está el jefazo? hola jefazo ¿te importa si te disparo el guardaespaldas que tienes al lado amenazándome no te voy a mentir impone no te voy a mentir que hostia hay mierda disparado al otro perdón sin querer okamoto líbrame líbrame de este entuerto oh mierda jefe solo 68 lo intentaré de todas formas uh 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 payun anda si solo hacía falta matar al jefe afán de protagonismo okamoto afán de protagonismo ups sin querer ahora si que se acaba que demonios está pasando la propia nave no me acuerdo no me acuerdo de esa parte no nos quedamos sin negro canadiense en el equipo que demonios está pasando la propia nave se comporta como una estrella morebunda se convierte en un agujero negro a esta distancia la tierra acabará consumida en abuela attended y y y y el y el Jefe central, me retiro. El sujeto no va a bordo. Espere todo lo que pude, señor. Señor, la nave alienígena se está moviendo. ¿En qué dirección? ¿En qué dirección? Arriba. Arriba. No lo puedo creer. Llega la segunda oleada. Ya hice esto. Es la segunda oleada. Gracias por ponerme un mensaje que me corta totalmente la inmersión. ¡Se acabó! Hemos terminado por fin. Pensabais que nunca llegaría este momento. Y no sé cómo sentirme. Sentimientos confusos. Sentimientos mezclados. Por una parte, alivio. Soy libre. No tengo que hacer más XCOM. Es extraño. Pero por otra parte, no he podido sacrificar al francés para que fuera el que tuviera poderes mentales. Y matarle al final, hemos tenido que sacrificar a un personaje que sí que era querido por la gente, como Fénix, el negro canadiense. Mi único negro, mi único canadiense. Bueno, seamos honestos, tenía otro negro, pero también era médico y no era tan buen médico. Esto deja demostrado que Fénix es mejor en absolutamente todo de lo que nunca jamás podrá ser Marshall. Y ya está. Pero bueno, según el juego, llega la segunda oleada, aunque esto ha sido la segunda oleada porque tenía cosas de segunda oleada puestas. Los países me pagaban lo que salía de los huevos, pero gracias, juego, he desbloqueado lo que ya tenía desbloqueado, aparentemente. Yujú, soy la puntuación global no sé cuánto y en el mundo esto tiene que estar mal. 700.000 millones de trillones. A lo mejor esta es la peor posición, aunque el .88, ¿qué coño significa? Esto es una tontería. He tardado poco según el juego, no te lo crees ni tú. ¿Cuánto tiempo se tira la gente con esto? Si no te podía hacer llamas en la base. ¿Arenígenas muertos? ¿Unos cuantos? ¿Soldados perdidos? No, no se ha visto. ¿Paises financiadores? Eh, sí, también. ¿Paises perdidos? Tampoco me ha abandonado a nadie. ¿Asalto de la base de Inígena? 148 días. Rápido, aparentemente. Y mira que lo retrasé. Tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Reoparación del dispositivo del Ethereum casi al final, vamos, es que ha sido totalmente todo seguido. Y descubrimiento de... ¿Esto no es posible? Ah, bueno, sí. Descubrir que era un psiónico, lo descubrí pronto, pero claro, no le di la armadura hasta el final, evidentemente. ¿Hay más páginas de esto? Madre mía. Todo fantástico, si lo queréis pausar, pues eso. Abatidos de un disparo, 263 putos alienígenas. Explosivos, no sé qué. Todo es muy interesante. Si lo queréis ver, sois libres. Yo creo. Científicos, esto no puede estar bien. O sea, estos números no pueden estar bien. A no ser que sea el total de científicos del mundo y aún así. Hay algún científico que solamente está dando el 2%, creo. ¿Vale? Hay algún científico que no está al 100%, ¿vale? Involucrado en el proyecto XCOM. A lo mejor había que despedirlo. Esto es una media muy rara, pero esta media es imposible. No puedes tener 10.000 millones de trillones de científicos. Salvo que alguien haya usado chetos y haya puesto ahí el número que le ha salido de los cojones. Y claro, sale la media muy rara. Pero bueno. Es todo un poco ridículo. Créditos obtenidos. Esto tiene que ser chetos. Esto tiene que tener en cuenta los chetos que haya usado la gente o algo, metiendo ahí el código para ponerse dinero infinito. Y ha hecho la media de 300.000 millones. Y claro, sale en números extraños. Nos ha jodido. Pero lo que tú digas, juego me lo creo, todo. Todo entero. Lo que, pues eso. Todo muy bien. Todo fantástico. Y créditos del juego, otra vez. Porque, bueno, ya los mostré en XCOM ENEMY UNNOWN. Pues otra vez ahora, con ENEMY WITHIN. Y ya está. XCOM. Se ha acabado. Se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado. Ya no hay más XCOM. Ya. No hay más XCOM. ¿Qué hacer? No lo sé. Probablemente, lo que voy a hacer ahora después de XCOM ENEMY UNNOWN, va a ser una votación o algo. O pondré sugerencias. Juegos de estrategia o cosas así. La verdad es que me gustaría hacer. Ya estoy haciendo en Livestream Cities Skylines. Que pretendo continuarla. Llevo un poco de tiempo sin hacer, pero pretendo continuar Cities Skylines. O sea que eso. Y más juegos de tipo de simulación. O sea, de construcción de ciudades, de estrategia y cosas así. Me suelen interesar y suelo hacer. Así que, me gusta jugarlos por mi cuenta. Así que no me importaría volver a hacer algo de esto. Así que, más juegos de este estilo podéis sugerir. Para hacer en el futuro. La verdad, honestamente, no está mal. Es una cosa que me podría hacer en el futuro. Pero bueno. XCOM se ha acabado. Voy a dejar los créditos. Ya los estoy dejando, pero bueno. ¿Alguna cosa más que decir durante los créditos? Para que no sea nada más que los créditos y ya está. OJETE. No. Sí. Pero también. Pero quiero decir. Que eso. Proponer más juegos. Probablemente, a lo mejor, haga alguna votación en el futuro. Una de las posibilidades será, seguramente, Demo Hospital. Demo Hospital es un juego que me interesa hacer. Que me gusta. Es un juego de mi pasado que le eché unas cuantas horas también. Creo que nunca llegué a superar. Y creo que no me lo voy a pasar de todas formas. Pero es un juego que a lo mejor sería interesante. Bastante entretenido para que no lo haya hecho. A lo mejor algún theme park podría ser interesante. O algún tycoon de algo. No sé. Y también propondré seguramente, que no os lo habréis visto, pero el Chroma Squad. Seguramente estará en las votaciones. Lo estoy jugando ahora mismo. He jugado dos veces nada más. O sea, todavía no sé si es muy bueno o no. Pero no tiene mala pinta. O sea, que a lo mejor Chroma Squad es básicamente un simulador. Es una cosa interesante. Es un simulador de Power Rangers. Es XCOM con Power Rangers. Tienes que crear tu propio estudio de grabación. Los gráficos son en plan pixel. Pero bueno. Tu propio estudio de grabación de Power Rangers. Y tienes que manejar el dinero y todo eso. Y hacer las grabaciones de los combates de Power Rangers. No está mal. Parece un poco repetitivo por ahora. Pero no está mal. Ya os diré en el futuro qué tal. Y seguramente lo hagamos. Ya veremos. Pero a lo mejor es parte de las votaciones de cosas para hacer. Pero ya digo. Juegos de estrategia no me importaría seguir haciendo de esta forma. O puede que en live stream a veces. O no sé. Pero creo que funciona este tipo de juegos mejor. Sin hacerlos en live stream. Por cierto. Cosa que no se sabía. Cosa que por ejemplo. No hubierais sabido nunca. Y si hubiera hecho en live stream. A lo mejor hubiera sido más cutre. Esta misión la tengo que hacer dos veces. ¿Por qué? Porque. En la primera habitación. Creo que es. Cuando los sectoides. No. ¿Sectoides? ¿Sectópodos? ¿Cómo se llaman los primeros enemigos del juego? ¿Sectoides? Creo que sí. El juego se ha petado. XCOM de todas formas tiene un problema. Que el juego de vez en cuando hace cataplum flum flum. Y explota. Y me jode toda la grabación y todo. Lo cual es muy divertido. Pero. O sea que antes de cada partida. Guardo. Por seguridad. Y de vez en cuando lo he tenido que utilizar. Hay algunas partidas que he tenido que hacer dos veces. Porque el juego. Creo que durante. Aunque no se me ha colgado mucho. Pero. Dos veces me parece que ha sido. Hoy. Y hace bastante tiempo. Y una vez. Una vez sí que pude recuperar el vídeo. Hasta entonces. Si solamente hizo falta ponerlo en pausa. Pero vamos. Que XCOM. Aunque sea un juego muy bueno. Y muy todo esto. Tienen todavía. A cuánto tiempo. Hace cuánto tiempo que salió. Un año y medio. ¿Cuánto tiempo llevamos con la serie esta? Yo qué sé. Tiene todavía bastantes problemas. O sea. Tiene unos cuantos bugs. De. Ah pues. El juego se va a cerrar. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Pues no. Pero. Oye. Ahí está. Pero bueno. Técnicamente por eso no he hecho. Hombre de hierro. Técnicamente esta serie habría sido. Hombre de hierro. Pero no lo he activado la opción. XCOM. Enemy Within. Enemy Unknown. Quiero decir. Fue hombre de hierro. Y tuve mucha. Mucha. Mucha suerte. De que no se me jodiera ninguna vez. De que no me saliera ningún bug. De que me joda la partida. No que me joda la partida. De que. La partida. Yo qué sé. Se quede guardada. O que. Que se corte el juego a mitad de una partida. Quiero decir. A mitad de una misión. Porque no sé qué ocurre. Si estás jugando en hombre de hierro. Y una partida se corta a mitad de una misión. A lo mejor te la borra. O yo qué sé. Como es hombre de hierro. No tengo ni puta idea. Tuve suerte. Y he decidido no hacerlo. Hombre de hierro. Aunque ha sido hombre de hierro. No oficial. Guardando antes de entrar a las partidas. Cada vez que. Que corto y eso. Porque. Si no se me. Si se me llega. Porque. Por ejemplo. Con XCOM NEMIGO Y CIN. Se me ha cortado el juego varias veces. Dos o tres que yo recuerde. Vamos. Y ya. Jode. Pero bueno. Y hoy en la última misión. Ha tenido que ser una de las veces. Como no puede ser de otra forma. Al principio de la última misión. De asaltar a la base de la niña. Toma. El juego va a tomar por culo. Y yo anda que bien. Pues eso. Nada. ¿Cómo de largo son los créditos estos? Si hay gente que seguro que ahí no ha hecho nada. José Olivares. Está claro que ha escurrido el bulto. Y no ha hecho una mierda. Que sepas que estoy. Que te tengo en mi lista. Vale. Más será control de calidad. Sabe Dios que. Aún así el juego tiene algún bug. Voy a. Dejo de hablar. Se acabó. XCOM. Por fin. Eventualmente. Iba a terminar. Y ha terminado ya. Estoy intentando alargarlo. Para ver si terminan los créditos. No. No van a terminar. Son infinitos. Los créditos no acaban nunca. Se acabó. Voy a callarme. Voy a dejar los créditos. Si los queréis ver bien. Y si no. Pues sois unas malísimas personas. Así que. La próxima vez. Más. Pero no XCOM. Así que eso. Hasta. Cuando sea. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 ¿Te crees que... cuánto va a ocupar en el disco duro el video este, Firaxis? ¿Te crees que regalan el espacio en disco duro es gratis o cómo va esto? ¿Cuánto va a ocupar el video este? Nada más que créditos. Oiga, venga, créditos para arriba. Si hubierais puesto dos filas de nombres y hubierais hecho el desplazamiento vertical un poquito más rápido, no hubiera pasado nada tampoco, ¿sabes? Creo que nadie se hubiera sentido ofendido. Al fin y al cabo, si alguien está interesado en los créditos ya mirará los nombres uno por uno, pero... ¡Guau! 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 ¡No, guau! Bueno, seguir viendo los créditos, súper interesante todo, venga. ¡Guau! 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 ¡Guau!